Dieguito Byrul, saltó de carnaval a la TV casi de la nada. No teníamos otro jugador en el banco para poner. Lo citamos a último momento y lamentablemente aceptó. Nunca debió haber salido en la tele. Es más, nunca debió haber salido de su casa. Bienvenido a nuestro dulce de leche azucarado. ¿Cómo te llamás? Dieguito. Dieguito. ¿Sos hace Diego Maradona? No, Dieguito. Vení, Dieguito, te doy la mano. Vení, vení, vení. Las organizaciones para decirle, dicen que estuvo bueno. Pero la verdad que quiero verte en un rol distinto. ¿Dónde vos está mordido? Dígame. No, no, se está moviendo, respira, respira. No, no, no se puede estar moviendo. Sí, yo tengo ganas de darle unos cachetazos a ver si reacciona. ¿Eh? ¿Me vas a acercarle y golpearle un poquito a ver si se mueve? Dale, dale, dale. Reacciona, sí. Dale, a ver. ¿Qué sentís? Señora, acuerdas ahí, por favor, que te apagás. Vos lo moviste y respiraba. Yo lo cachetí y respiraba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Vamos, gordo! ¡Bajame, gordo! Bueno, ya empezamos a poner linda la fiesta de San Patric. Bacando suelo argentino, Dieguito, el uruguayo, representante de Uruguay. Al final viene con él, mirá. ¡Oh, primer golpe! Dieguito viene haciendo patito y en cara para los trampolines. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Tu tiempo fue récord. Récord. Abandonaste enseguida. No tomen en casa, retificado, con jugo tan... No lo tomen, porque te pega pa' la croqueta. Te crece la capucha. La remera de Tene Mental, vele. Verá que me pega aquí, gracias, gracias. Gracias a todo el cariño. Se lleva la remera de Tene Mental, disfrutala. Gracias. Disfrutala pa' dormir, amigo. Vamos a dar tu cariño. Esto es para medir un edificio. Acá se hace otra cosa. ¿Cuánto? 100. 102. Y de ustedes dicen el shingle. Churrero, no currero. Churrero, no currero. Durante necesita un intendente churrero. Está lindo para el baile del churrero. Puede ser así dándole manija. Le vas como dando manija la cosa de churro y vas bailando. Baila la cumbia. Dando manija para los churros. Olé. Esto el churro me lo puede arrimar el palacio que prometí a la secretaria de Amorín. Sí. Macho de José Amorín Valle. Estamos cumpliendo el pedido de nuestro amigo el churrero. ¿Qué es lo que es esto? Abajo la cubierta. ¿Cómo? Baila la cubierta. ¿Quieres venir Raquel? No la conocí a Raquel. Se te arañaba como una vina. ¡Vamos! A la mirada. ¡Es fruta! Se daba vuelta toda la esquina. ¡Eh! Yo la quería en cara. Ay, pero solo no me anima Desa el café, busca a mis amigos Y nada ¡De carajo se va! ¡Sueño cumplido! ¡Se viene el desfile de Colas! Dieguito, en solo un año de televisión Cosechó muchísimos fracasos Y un solo éxito Amigo, vamos a jugar un cabecita un día de estos Te doy la pelota para que vayas practicando ¿Te gustó? Si jugamos un cabecita te la llevas Te prometimos que lo jugamos antes del final No lograste el desafío Más o menos, más o menos Ganó la pelota el presidente Lo importante es que el presidente prometió Que va a haber un desafío año electoral Le digo a mi amigo Tabaré Que no da para andar haciendo promesas Tembló el peluquero de Tabaré Bajes con el jopo Con un cabeza Te-le-mental ¡Vamos! ¡Chivo! ¿Se ven presentar esto? Hoy sí llegó ese día tan esperado Nos venimos a la casa del presidente Hoy cabecita con Tabaré ¿Tabaré? ¿Qué haces Tabaré? ¿Cómo le va compañero Diego? ¿Qué tal? Bien, gracias por haber venido ¡Vamos! No, 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 realmente no Disculpenme ¡Hazte la rueda de Príncipe! ¡Hazte la rueda de Príncipe! Última semana Me levanté temprano Y arranco para Maldonado El presidente, el doctor Tabaré Bajes Inaugura un parque eólico Y vamos en busca del desafío Hoy puede ser el día Maldonado Pa' Maldonado Maldonado Te vinimos a buscar, Tabaré ¿Cómo anda maestro? Más de la cabecita con Tabaré Después de la inauguración El presidente Vázquez aceptó Un curioso desafío de un colega ¿Cómo anda maestro? Más de la cabecita con Tabaré ¿Lo hacemos? Pre-si-de-dese-grace Tabaré amigo Muchas gracias Un sueño cumplido Está cumplido Promesa cumplida Tabaré El presidente se retiró sin hablar con la prensa Hasta que llegó a la camioneta que lo esperaba para trasladarlo Allí un notero del programa Telemental de Canal 12 Pidió para hacer jueguitos con la pelota Y se dio el gusto de compartir un cabecita con Tabaré Vázquez Muchas gracias, un sueño cumplido Promesa cumplida Promesa, sí De grande Tabaré, amigo Se está yendo el doctor Tabaré Vázquez Gracias Tabaré Soltero, buscando novia famosa Y con la antitetánica al día Dieguito Bayrub sigue su marcha hacia algún lugar Yo no sé qué lugar Él seguramente tampoco